A ver, director, dentro de mis notas tenemos la construcción del boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana, el cual se destina a 430 millones de pesos y cuenta con un avance del 90%. Yo no he tenido la oportunidad de visitar esta obra, me gustaría que lo pudiéramos describir a la audiencia y si tenemos imágenes también el equipo de producción que las podamos, porque de repente es una obra como que no la traía yo en el radar. Digo, yo sé que los tijoneses la deben de tener. No necesariamente, fíjate que el 20 de mayo tuvimos una visita con el señor presidente municipal, fue una visita muy interesante donde fueron algunos regidores, el presidente y el staff director del mismo para hacerle el conocimiento de lo que estábamos haciendo ahí. Se quedó impresionado, se quedó sorprendido de la inversión, del monto, pero de la magnitud de la obra. Es un túnel falso de 11 metros de ancho por 10 metros de altura, tripo a bóveda, que ha venido avanzando a través de los cortes, taludes y vermas que se le fueron haciendo al cerro ahí para llegar y comunicar y sacar gente de playas de Tijuana. Entonces, van a ser tres carriles, dos carriles que van a servir para que la gente de playas pueda salir y un carril para tener acceso a playas de Tijuana, de la zona que colinda, que va a tener un polo de desarrollo importante. Pero además lo que va a permitir es que las personas que vivan en la zona sur de playas de Tijuana podrán utilizar ese tramo para no tener que rodear por la avenida internacional o por la calle segunda, que ya están muy saturadas y aunque han tenido modernizaciones y están en buenas condiciones, están muy saturadas por el gran flujo vehicular de playas hacia Estados Unidos. Y entonces el que no tenga que ir a Estados Unidos puede salir a la zona de la Obrera, a la zona de San Antonio de los Buenos, a la zona de Rosarito, a la zona de la Mesa, a la zona de la Presa, sin tener que usar la internacional ni tampoco utilizar la calle segunda. ¿Y fecha estimada de la conclusión de la obra? El túnel consideramos tenerlo terminado a finales del mes de febrero. ¿Del 2015? Del 2015. Ok, estaríamos pensando en poder... Dos meses y medio más. Dos meses y medio más. Muy bien. Y siguiendo con Tijuana, el tema del BRT, ¿cómo participa ahí la Secretaría? Bien. Porque normalmente pensamos en BRT y ubico Banobras, ubico... ¿no? Sí, efectivamente, existe Banobras, existe el Consejo Consultivo de Gobierno en ese sentido, que es el que va normando todo lo necesario. ¿Cómo participa el Gobierno de la República? ¿Cómo participa, bueno, con una tercera parte del programa de inversión? Si estamos hablando que va a andar del orden de 1.800 millones, 1.900 millones de pesos, una tercera parte, a fondo perdido, participa el Gobierno de la República, otra tercera parte participa el Gobierno Municipal, y en la otra tercera parte los que van a prestar el servicio del transporte público a través de las unidades que contemple el proyecto BRT. Y el ayuntamiento, digo, sería una pregunta para el tesorero, digo, para el Secretario de Finanzas de Tijuana, pero ¿dónde se hace de tantos recursos? Bueno, si te das cuenta, el proyecto del BRT ya tiene unos años que inició, entonces han sido inversiones paulatinas. Otra de las grandes aportaciones del ayuntamiento es la infraestructura vial que ya tiene y que está pagando poco a poco, que va a servir como parte de las rutas del BRT. Ah, ok. Entonces... Pues les deseo mucho éxito a mis amigos, si no les pasa lo que Mexicali, que no le hemos echado a andar. Yo creo que hay mucha conciencia de los transportistas, yo creo que se han hecho buenos acuerdos y nadie está ajeno en Tijuana a aceptar que es necesario tener un sistema de transporte masivo rápido y eficiente. Hablando de transportistas, te reunisteis con los concesionarios para mejorar el servicio de las terminales de camiones de Tijuana y Tecate. Aquí, amigos de la deudores, estamos hablando de 13 terminales. ¿Cómo vamos con el programa? Porque la SCT es quien va y supervisa, ¿no? Que los camiones... ¿Qué tranquilidad puedo traer yo si me voy a un...? Hay dos formas de ver las cosas. A un camión. La que normalmente hacemos a través de la subdirección del transporte, que es lo que son peso y dimensiones. En el caso de pasajeros, no es de peso y dimensiones. En el pasajero de pasajeros es el consultorio médico al que están obligados a asistir y las empresas a enviar a sus choferes a través de medicina preventiva para ver que estén en condiciones adecuadas y certificarse año con año en su estado de salud para estar aptos a poder manejar un autobús. Lo que hacemos conjuntamente en operaciones como Delta 30, que estamos llevando a cabo ahorita de la época de noviembre y diciembre de vacaciones, es en forma conjunta con la Policía Federal de Caminos hacer una vigilancia en los puntos más adecuados o previamente establecidos y autorizados para que con la presencia de la Policía Federal sean pasados a un lado, a una revisión, el chofer del autobús. En aquellos choferes, en aquellas rutas de largo itinerario, son dos choferes obligadamente los que tienen que ir. Si no vienen dos choferes, no continúa el autobús. Y si le hacen los exámenes toxicológicos o de condición, que den certidumbre y den seguridad de que va manejando en condiciones aptas. Eso está llevando ahorita y va a tener vigencia hasta el día 6 de enero del próximo año. Y con relación a los televisores, que como ustedes saben es una responsabilidad. Mandato constitucional. Que determinó que fuera a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hemos entregado 55.329 televisores en tres municipios, Mexicali, Tecate y Ensenada. Y en el mes de enero habremos de complementar las entregas a llegar a 70.000 televisores. Es lo que se está manejando para... Lo que está asignado para Baja California en esos tres municipios. El tema de los... Y bueno, tu opinión de la gente que los está vendiendo. Muy feliz, muy contentos, muy emocionados. Hemos tenido reacciones que de veras te ponen chilito, chinita la piel o hacen que te quedes así medio mudo. Es muy bonito lo que estamos recibiendo. Es muy satisfactorio el apoyo que hemos recibido de los tres presidentes municipales. El apoyo del gobierno del estado ha sido amplio y total. Estamos muy contentos de las formas que hemos coordinadamente con CEDESOL avanzado en este programa. Y como te digo, en el mes de enero habremos de terminar. Muy bien. Nos quedan pocos minutos. Vamos a ir en un momento más a la participación del alcalde Gilberto Irata Chico. Que vamos a escuchar su mensaje y sus palabras después de esta reapertura de la carretera escénica. Pero en estos últimos dos minutos, arquitecto Alfonso Padrés Pesqueira, director del centro de la SCT. Sé que traemos más temas en la agenda. En la medida de lo posible, pues lo volveremos a convocar aquí al programa con más tiempo. Y con alguien más de tu equipo, si te parece, para poder ampliar lo que hemos estado aquí comentando. Pero en los últimos minutos, ¿qué te gustaría resaltar o qué nos falta mencionar? Porque Tecate, ¿qué nos faltó de Tecate? Pues nos faltó mucho porque no dije nada. Tecate, perdona mis amigos de Tecate. Tenemos pendiente una entrevista también con el alcalde próximamente. Pero una pincelada, si te parece, tecate entonces. Te parece que termine la pincelada con los 235 millones de pesos autorizados para el puertecito Laguna Chapala. Esto quiere decir que vamos a construir seis puentes más y vamos a construir 30 kilómetros para llegar a la transpeninsular en la altura de Laguna Chapala. Quiere decir que a principios de 2016 estaremos circulando de Mexicali a la transpeninsular, ahorrándonos 264 kilómetros de recorridos y aproximadamente cinco horas de tránsito. Porque no vamos a estar cruzando ni las ciudades de Tecate ni las de Senado. ¿Con esta obra de...? De complemento de 325 millones para este 2015. Ok. Actualmente estamos terminando 17 kilómetros con un puente de 305 metros y el año pasado hicimos 7,5 kilómetros a la altura de San Luis Gonzaga. Quien circule por allá lo puede constatar. Ok. Y Valle de Mexicali, nos faltó también. Tenemos mucho para Valle de Mexicali. Lo más importante de Valle de Mexicali, independientemente de los 92 millones que invertimos el año pasado de obras de modernización a través del gobierno del Estado con un convenio de resignación, tenemos el puente, el entronque El Faro. En el kilómetro 38 iniciamos alrededor de cinco semanas la construcción del entronque El Faro para permitir que las camiones y las personas que entran y salen del Valle de Mexicali, que son alrededor de 6 mil diariamente los vehículos, puedan entrar con toda seguridad sin que interfiera al que circula de Mexicali en San Felipe o viceversa. Ok. Es una obra de 65 millones de pesos. Va muy avanzada. Quiero que sepan que estamos haciendo las traves en unos talleres, que estamos haciendo los elementos de los burros perfilificados en otra parte. De repente se va a empezar a armar la estructura y el puente y van a sorprenderse que en pocas semanas se logre tanto avance. Y tuvimos el banderazo de la obra aquí en Mexicali para los mexicaneses de la zona poniente. Sí, mira, en el mes de agosto, a finales de agosto, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, depositó en la cuenta del gobierno del Estado, que se había exprofeso, 157 millones de pesos para que iniciara el proceso de licitación de la ampliación y modernización del Boulevard Lázaro Cárdenas, Virreyes, Santa Isabel. Es una obra estimada para esta etapa de 5.2 kilómetros. Y ya empezaron, hay cuatro empresas, cuatro constructores, que ya fueron dadas las obras por parte del gobierno del Estado. Pues esto fue en agosto y arrancamos en diciembre. Podemos pedirle a Manuel que apure las obras en Mexicali porque los constructores, pues yo no creo que han pedido su limosna todo el año en la Cámara de la Construcción, que con ellos también te reuniste. Bueno, sé que hay muchos más temas, pero hacemos el compromiso el próximo 2015, ¿no? ¿Cómo no? ¿Con gusto? ¿Algún mensaje navideño? Sí, manejen con precaución, respeten los señales de tránsito, de velocidad, sean cuidadosas y algo que hemos escuchado mucho tiempo y que yo no creo que vale la pena no dejar de decir, si toman o maneje. Muchas gracias, cuiden sus carreteras que son de ustedes y para ustedes. Así es, muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Y hacemos el compromiso de hacer un nuevo programa porque hay mucha información más, muy valiosa que tenemos que compartir, imágenes que compartir con ustedes, amigos de auditorio, pero ahorita vamos a dejar los mensajes, el discurso y la... porque el tema de Ensenada, ¿no? La reapertura de la escénica, que es lo que nos ocupó el día de hoy. Vamos al discurso del alcalde Gilberto Urata Chico y yo regreso para concluir nuestro programa. Hospital Almater está embarazado. Asesoría personalizada en tiendas y centros telefónicos. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas.